3, 3 bonitas, 3 bonitas, ahí está, 1 tras 3, así ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, el día de hoy traemos un nuevo video para el canal, así es, nuevo video para el canal Amigos, el día de hoy vamos a ir a ver cómo se elabora este dulce muy emblemático de Chiapas, no sé si en algún otro lugar también este dulce esté presente en su gastronomía Pero aquí en Chiapas es muy, muy conocido y sobre todo es una delicia El día de hoy vamos a ir a la casa de una señora que yo conozco, desde que estoy bien chavito, desde que estoy bien pequeñito Y pues ella se encarga de elaborar diferente tipo de alimentos, como lo son los dulces, también como lo son las comidas preparadas Y sobre todo los tamalitos que son súper tradicionales de aquí de Chiapas El día de hoy vamos a ir a conocer cómo es el proceso de esta elaboración Así que amigos, sin más que decir, hay que apurarnos y vayamos a verlo Amigos, buenos días, vean como les dije, ya vamos a venir a ver cómo se prepara este manjar Que pues ya tiene bastante rato, no sé si sea tradicional de Chiapas o en otros lugares se haga Pero pues aquí ya está la masa ya bien hecha, ya se va a dejar reposar en este pequeño molde Y aquí está la autora, la artista, doña Lupita, aquí está, vean a ver Doña Lupita, gracias por darme la oportunidad de venir a ver cómo usted trabaja y elabora lo que es el nuegadito ¿Usted sabe si es tradicional de Chiapas o quizás en otros lados vaya? Sí, es tradicional, especialmente de Chiapas de Corzo Allá es donde más lo venden Pero yo mis nuegaditos lo aprendí a hacer en un pueblito que se llama Socoltenango, Chiapas Este es el nuegadito, este, el original dijéramos O tradicional, o tradicional, lo aprendí con personas ya, que dije, ya están callejando, ya grandes Sí, entonces también sé hacer el pan, que también son panecitos caseros Lo empecé ya a platicarlo, ya hacerlo y sí, me funcionó muy bien, me salió muy bien Y hasta ahorita lo sigo haciendo Lo sigo haciendo Porque usted no solo hace los nuegaditos, usted hace pan Y también el sazón de su comida es muy rico También de la comida, especialmente el cochito que vendo los días sábados Este, también ese es muy rico, porque lo hago en horno de leña Exactamente, a lo que hiciera, no sé, en una estufa industrial No es el mismo sabor que tiene, incluso porque la leña le da como que ese toque, ¿verdad? Sí, así es Entonces también, este, preparo los tamalitos Que los tengo de venta los días martes y viernes Y los días sábados, que es la comida, ¿sí? Sí, sí, sí Los nuegaditos, pues ya el que guste hacer su encargo Ya, este, les voy a dar el número Si gustan, me llaman Una llamada para que le encarguen ahí, ¿verdad? Sí, para que me encarguen Mi número es el 961-287-8292 Mi nombre es la señora Guadalupe Alfaro Aguilar Y me conocen aquí en Pateanueva Nueva como Doña Lupita Y me conocen aquí en Pateanueva Nueva Sí, sí, sí Eso es el tamaño, ¿ya? Ya, Guadalupe Alfaro ya lo trae ahí este Sí, ya lo puede decir En su mente, ¿cómo, cuál es el tamaño? El tamaño, vamos a hacer, sí De cada nuegadito, ¿verdad? Sí Incluso hasta las porciones que cortan, ¿verdad? Por ejemplo, las porciones que pongo me salen ocho Ocho por cada porción Ocho y sin contar Y sin contar No, ya la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Sí Amigos, ya hemos pasado a la parte de, ahora sí, la cocción Se están enfriendo los nuegaditos Como les dije, bueno, como nos explicó Doña Lupita Al principio, depende mucho del clima Como si se hace mucho calor O si está caluroso Lleva 20 minutos mucho de cocción Pero así como ahorita que está nublado Y está un poco fresco Va a llevar un poquito más Que sería 30 minutos Media hora Para que ya esté bastante bien Que tenga el punto exacto Y ahorita se está viendo que ya se está empezando Así como a ser gorditos A tomar la textura que el nuegadito tiene Y esto todavía está ahí crudo Y esto es lo que ya se está friendo Y ya va a estar dando la forma del nuegadito Y ya para que se decore, ¿verdad? Sí, sí Así es, así es Ya que esté ya frito Ya se va a pegar Se va a pegar ya con la miel Voy a hacer mitad de miel De azúcar Y mitad con panela Porque yo me encargan las dos O algunas me piden dos de panela O dos de azúcar Entonces tengo que hacer De los dos sabores De panela y de azúcar Siempre hay alguien que me quiere O que pide uno y uno, ¿verdad? Sí, sí Por ejemplo, a mí me gusta uno y uno siempre Sí, en el caso de hoy Tengo el carno de panela Diez bolsas Diez bolsitas de panela Y lo de azúcar Pues algo más Porque sí se vende más Como que el más Sí, sí Ahora sí que el favorito Sí, el más vendible Entonces es el El de azúcar El de azúcar, sí Pues ahí está, amigos Ya ves, es un dato Un dato para las personas Que pues tienen esta enfermedad Que es la diabetes Y el azúcar No pueden consumir demasiado azúcar Bueno, es azúcar procesada Que pues todo el mundo Hoy en día consumimos Pues es un Es un endulzante más natural Y pues ahora sí que es recomendable Así Un buen dato ahí Para que ustedes tengan Presente, ¿verdad? Y pues ya en un ratito más Van a salir estos de aquí Y ya Ahí van Ahí van a llegar Ahí van agarrando color Ya van agarrando color Y se van Haciendo gorditos Y ahorita vamos a ver La decoración, ¿verdad? Sí, sí, así es Ahorita En cuanto esté Ya lo vamos a decorar ¿Sale? Esta ollita Ya está casi Pues al nado de llenarse Ya se va a empezar Con la decoración Y ahorita está calentando Lo que es La miel de la panela Y lleva mucho tiempo Esto, ¿verdad, doña Lupita? Sí, lleva bastante tiempo Lleva Y cansada De terminar usted después Sí, porque sí Lleva bastante tiempo Para cocinarlo Aquí lo que está Está haciendo Es calentar la panela Ah, bueno Te voy a ayudar A ver Díganse Ahí está Ahí está Este ya tiene su punto Ah, ese es el punto Este es el punto Mira, se le mueva así Y aquí ya se empieza a pegar Aquí Ya va a pegar Ah, ya Entonces ya se le apaga Ok Entonces un ratito Nada más ahí Aquí está lleno Mira, está casi lleno Sí Oye, ya calentó Ya nomás Ya calentó Ah, perfecto Ya está el último Ya es el último Ya casi terminamos Sí, ya está Unos 20 minutos Ya va a estar Ya está todo listo Sí Para que lo vean La decorada Y ahora sí A venderlo A venderlo Sí La pura panela Ya se calienta No se calienta mucho ¿Verdad? Porque si no se puede pasar Tiene que ser un Por así que temperatura media Y un ratito Para que ya esté listo Entonces ya Va a empezar la decoración Denuegadito de panela Ahí está Vean Y aquí Ah, de esta forma Es como se va a decorar Va a ser bañado Bañado De la panela Doña Lupita dice que empieza Se levanta a las 5 Imagínense 5 de la mañana Se levanta Para que venga terminando A eso de las Son las 11 o 12 Son las 12 12.25 Lleva buen rato Amigos O sea, no cualquiera Puede hacer esta labor Lleva su tiempo Y sobre todo Ponerle mucha dedicación Y amor a este trabajo Porque se refleja En el sazón Y doña Lupita Mi respeto El mejor sazón Aquí está Vean Ahí está ya Este es un baño Se le está dando un baño A los nogaditos Vean que rico se ve Les va a dar hambre Cuando lo vean No sé Ahí quedan tres Siempre van tres Tres bonitas Tres bonitas Ahí está Contra las tres Así Vendo 12 pesos La bolsita De tres Que lo vean Que lo vean Porque muchos no entienden Sí 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 Van a avisar O sea que aquí Hay una bolsita Hay una bolsita Ah, perfecto Mira amigos Que rico se ve esto Ahora ya se cambió amigos Y viene el decorado Del nogadito Pero ahora Con el azúcar ¿Verdad doña Lupita? Ya se acabó Lo de la panela De la panela Sí Y ahorita viene El azúcar Está igual Lo mismo Hay que revolver otra vez Para que se vaya pegando El azúcar Y luego la decorada Que ustedes conocen Que es el nogadito Así rojito Igual son tres Siempre van tres Vean Ahí va Ahí va el decorado Vean Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el decorado Y ahorita que esté ya frío Ya es otra consistencia Que va a tener Incluso hasta Cambia de color Sí ¿Verdad que sí? Cambia Agarra su color Agarra su color Que debe de tener Ahí está Bien bañaditos Para que vean amigos Que aquí va con todo Bien bañaditos Y su azúcar Aquí está Y Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekkekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Ya llegamos al final De todo el proceso que fue el amasado Despertarse bien temprano Y este es el resultado Vean amigos aquí están los de azúcar El de panela Y aquí hay más de azúcar Llegó, ahora sí que su trabajo llegó al final Son casi las 12.41 del día ¿Aproximadamente cuántas horas? Empezamos que a las 10 Porque fue poco que hice Y cuando hago más Pues yo empiezo a las 5 de la mañana Es el doble que hago Son 3 Pero mucho más Por eso empecé más tarde Porque era más poco lo que iba a hacer Era un poquito más fácil Pero lleva su tiempo Lleva su tiempo De verdad que Me da mucha felicidad Venir a ver cómo usted hace esto Y sobre todo que usted se mantiene Activa haciendo Que los nuegaditos Que su comida Que los tamalitos Y a usted le gusta mucho eso Eso es muy muy importante Entonces ya saben Este Cuando gusten sus nuegaditos Doy la bolsa a 12 pesos 12 pesos De 3 nuegaditos De 3 O sea vienen así Vean amigos Es 1, 2 y 3 Así verdad Así exactamente Entonces eso fue todo Gracias por haberme Venir a grabar No le doy gracias a usted Por darme la oportunidad De venir a documentar El trabajo que usted hace Como le digo Yo la conozco Desde que estaba pequeñita Imagínese Y ya poder venir aquí Ver cómo se hace Cómo se elabora Para mí es un placer Poder estar aquí Muchas gracias doña Lupita Y ahí al buen Franklin Que fue el Ahora sí que el ayudante De doña Lupita Que ahí estuvo también pendiente Que decoró todo esto de aquí Pues ya le ayuda ¿Verdad? Él es el que le ayuda Y sobre todo que Doña Lupita y Frank Son súper fan de los videos Ah exactamente Siempre están ahí Al pendiente de los videos Los videos de Jorgeis Aquí del gato De los cacahuates 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 De todos De todos De CJ De CJ también Del CJ Muy importante Saludos para todos ellos Este el chino también También vemos el chino Que vengan a diles Que vengan a comprar Que vengan a comprar Sean mis clientes Pues no nada más Yo voy a estar viendo videos Y ustedes qué ¿Qué pasó? Pues saben Pues amigos Hemos llegado al final Del video De verdad que esto Es muy importante Muy bonito Esta labor De crear De hacer los nuegaditos Doña Lupita Tiene muchas cosas Que puede hacer El sazón de su comida Es increíble Y se los digo yo Yo se los estoy diciendo Personalmente Estoy muy feliz De tener la oportunidad De poder documentarlo Porque Daniel Lupita Es súper fan De los videos De todos los del crew Y qué bonito Que vengan a venir Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final del video Ya sabemos Estar viendo La próxima aventura Quizás en un nuevo viaje No sabemos Qué nos depara el destino Ya saben Gatuvlog Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!